Hola, soy Silvia Están, soy mamá de tres hijos, no hago cargo de mi familia, trabajo en el hospital, soy enfermera. Estoy también en el sector de vacunación, un sector distinto, estamos cerca de los niños. Me parece muy agradable esa tarea, la hago con gusto, pongo lo mejor de mí. ¡Gracias!